Uy uy uy, así Estás insoportable, con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo Y con tu caminao, me estás borbiendo el coco Y con tu pelo suesto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo ¡Vamos, sí! ¡Ah! ¡Uy uy uy! ¡Así! ¡Vaya! Estás insoportable, con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo Y con tu caminao, me estás borbiendo el coco Y con tu pelo suelto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao Y con tu pelo suelo, mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa'ca, baile cha cha cha, sabroso, tremendo Chica ven pa'ca, baile cha, sabroso, tremendo Chica ven pa'ca, sabroso, tremendo